Bienvenidos un año más a Ale Deco Motion Tour 2016 Hemos batido récord de asistencia, 19 marcas y 24 vehículos, por lo cual creo que son éxitos y precedentes. Hemos monitorizado los vehículos con el sistema Proflit de la compañía LD. Vamos a arrasar. ¡Gracias! Vamos a la ruta. Muy bonita. No sé si hemos consumido mucho, pero me ha venido rápido. La ruta increíble. Muy bien elegidas las carreteras y la ruta. Depósito lleno. Sin problema. Bien, perfecto. Creemos que va a ir francamente bien, sí, sí. No sé si falta. Esperamos que os haya gustado el recorrido de hoy. Marmuradas para desayunar. Marmuradas para desayunar. Marmuradas para desayunar. Marmuradas para desayunar. Blastar, pero poco. A ver qué tal nos salió. Enhorabuena. Ayer llegamos amateurs y hoy empezamos a ser profesionales. Equipo. ¡Gracias! Mucha presión, ¿eh? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.